Buenas tardes mi gente y aquí estamos de vuelta a la edición número 8 de las 3 de Rubén. Como siempre primero salud para ustedes y sus familias, eso es lo más importante, salud y felicidad. Aquí están escuchando la ganadora de la semana pasada, de qué. Y de qué se convierte en la segunda canción que gana, de 7 que hemos seleccionado, dos del mismo disco. El disco Naciones del Solar de los Aburridos del año 1982, porque Madame Calaloux había ganado y ahora gana de qué. Y ese disco, como todos saben, lo grabó Rubén con el maestrísimo Willy Colón, quien nos dio un susto esta semana cuando tuvo un accidente aparatoso con su señora esposa, en un accidente automovilístico. Y por lo que entendemos, se está recuperando, a Dios gracias, está estable y bueno, que Dios le dé mucha salud y muchos años más a ese gran maestro Willy Colón. Que, como muchos sabemos, él cambió para siempre la salsa, con su apoyo a Héctor Lavó, a Rubén Blades, todos estos arreglos inolvidables que ha hecho el maestro, que hizo el maestro y que sigue siendo el maestro Willy Colón. Salud, felicidad y que se recupere pronto, maestro. Estamos todos orando por su rápida y total recuperación. Entonces, de qué, la ganadora de la semana pasada, a todos gracias por sus votos y sus comentarios, como siempre, son bien recibidos y estoy altamente agradecido por eso. Y esa canción, obviamente, el año 1982, cuando sale, ya estaba bien establecida la unión entre Willy y Rubén. Y esos son los años que nosotros estábamos en San Miguel, allá en Cumaná. Saludos a toda mi gente, allá de Cumaná. Por cierto, me comentó mi compadre Miguel Ángel Figueroa, el doctor, que por cierto tuvo el cumpleaños hace poco. Feliz cumpleaños, hermano amigo. Que era de esos que nos reuníamos allá en la cancha de San Miguel. Esa cancha era de básquetbol de San Miguel, allá en Cumaná. De día era básquetbol y de noche era salsa. Ahí nos reuníamos con Tombadora, con Bongo y escuchábamos esto muchísimo. Esa canción de Sol del Aburrido estaba muy de moda. Y de qué, bueno, Mancalalú era de las que siempre estábamos tocando y cantando allá en la cancha de San Miguel. Los años buenos, los años que nunca olvidaremos y los que de alguna manera nos formó y nos hizo convertirnos en rubenceros y cabillosos. Sin más preámbulos, vamos a ver cuáles son las tres. Oh, también quería decirles que de la de la semana pasada hubo un voto por Como Un Huracán. Y yo tenía la duda de por qué Rubén le había dedicado esa canción a Héctor en el concierto que fui. Y es que todo ese disco donde salió Como Un Huracán es dedicado a Héctor Labón. Gracias a mi hermano Wilmer y mi hermano Luis que me lo aclararon. Y bueno, esa fue la razón. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver cuáles son las tres de esta semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito los colores! El maestro Oscar Hernández en el piano. Bueno, esta canción no necesita mucha presentación, yo me imagino. El disco Buscando América, que es el tema de esta canción. Esta canción le doy el nombre al disco Buscando América del año 1983. El primer disco que graba Rubén con Seidel Solar. Entonces, una canción que, bueno, en esa época, imagínense ustedes, año 83, que serían 16 años antes de que se montara la dictadura en Venezuela. Y Rubén le cantaba eso a las dictaduras que siempre han habido en nuestra Latinoamérica. Y cómo secuestran a un país y cómo han secuestrado, pues, el continente entero, de alguna manera, estos dictadores. Y es una canción que uno puede cantar hoy y es un reflejo de la realidad hoy, por lo menos de Venezuela y de todos los países que están sufriendo dictadura. Entonces, bueno, no hay mucho que decir Buscando América del año 1983. El disco Buscando América, Rubén con Seis del Solar. El primer disco que grabó con su banda nueva, que en esa época, en esa época nueva, que se llamaba Seis del Solar. Ralfi Rizarri, Oscar Hernández, Eddie Montalvo, bueno, un montón de maestros que estaban en esa banda. Copiando el formato del sexteto de Yokuba, que acompañó a su ídolo, al ídolo de Rubén, que paz descanse, el maestro Cheo Feliciano. Entonces, hasta ahora, Antadilla y Buscando América, y vamos a ver cuál es la número 3 de esta semana. Eso está repetido. Ay, Dios, si yo pudiera andar, ay, Dios, si yo pudiera andar. Ay, te juro, si pudiera, contigo me iba a casar. Ay, Dios, si yo pudiera andar, ay, Dios, si yo pudiera andar. Porque tú eres el pollito, más bonito del solar. Ay, Dios, si yo pudiera andar, ay, Dios, si yo pudiera andar. Quizás no sabría cantar Del disco el que la hace la paga Del año 84 Puede ser esta canción que se llama Si yo pudiera andar Con un sabor tremendo Para que me oigan cantar Así se debe bailar Así se debe gozar Bueno y así llegamos a las 3 de esta semana Antadilla, Buscando América y Si Yo Pudiera Andar Así que no se olviden de comentar De emitir sus votos Y entonces para seleccionar a ganadores Nos vemos la semana que viene Bendiciones a todos y salud Así se debe gozar